¡Te toqué, corre! ¡Te toqué, corre! ¡Su turno, su turno! ¡Hola! ¿Tú corres? Yo te toco... Apenas ha pasado tres meses desde que papá Betito, como es conocido en la plataforma de TikTok, subió su primer video. Desde entonces, él y su esposa han sido bien recibidos por los usuarios de esta red social. Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar. A su lado, siempre se encuentra Mamachala. Juntos, se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo digital. A su lado, creció nuestra ilusión. Estos abuelitos bolivianos han conquistado a sus seguidores realizando parodias de diferentes películas animadas. Muchas veces, aprovechan a mostrar unos cuantos pasos de baile. Pero lo que nunca puede faltar en sus videos es la ternura y amor entre ellos. Esta dulce pareja de abuelitos ha alcanzado los 3.4 millones de seguidores. ¡Me riconí! ¡Y voy a ser bailarín! ¡Y yo odio bailar! Y se han convertido en un claro ejemplo de que la edad solo es número. Y no impide disfrutar y crear buenos momentos entre parejas. Sara Reyes, Código 21. ¿Por qué lo haces frente a mis amigos? ¡No estás vergüenza en despertar! Y no vamos a darlecon warmidad y darle atenta. ¡Por qué lo haces listo!